¿Tú qué les dices cuando tus hijas preguntan por su mamá? Les digo la verdad, que su mamá algún día las verán y que hay veces que en la vida hay que tomar decisiones y circunstancias. Las niñas mías al principio cuando ella se fue estaban muy dolidas porque ella se fue. O sea, ella agarró un día y te dijo me voy y te dejó a ti con las niñas, o sea, te abandonó a ti y a las niñas. Ella se fue, como yo te dije al principio del programa, ella se fue porque conoció a este muchacho diciendo a mí que era porque tenía mucho trabajo aquí en Perú. Y como te dije, yo quedé en que iba a traerle a las niñas y cambié de planes en el transcurso del tiempo. ¿Cuando te diste cuenta que ella te había mentido? Cuando me di cuenta de que todo era una farsa y todo era una mentira y que la persona que estaba con Anelie era una persona violenta físicamente y no iba a exponer jamás en la vida a mis hijas a este tipo de cosas. Porque como tú me dijiste, tú puedes tener una relación, yo puedo tener una relación. ¿Y tú has tenido una relación a lo largo de estos años? ¿Cómo? A lo largo de estos años, tú, digamos, has vivido con alguien en tu casa, con tus hijas. Sí, tuve una relación en Miami, tuve una relación en Miami, una cubana, pero bueno, tampoco funcionó. Y después me separé de esta persona y estoy actualmente solo con mis hijos. ¿Y cómo haces para llevar una vida como padre soltero con tus hijas? ¿Y cómo haces para, digamos, suplir el papel que tiene una madre dentro de una familia? Tú sabes lo que pasa, que al principio, como te dije, al principio que Anelie se va de Estados Unidos, mis hijas se quedan dolidas porque los niños cuando piensan una cosa es lo que piensan y punto. Pero generalmente los niños echan la culpa a sí mismos, ¿no? Entonces yo traté, yo traté de hablarles como un niño merece que tú le hables. Mamá se fue a trabajar, mamá se fue, ya va a regresar en algún momento, tiene mucho trabajo en Perú, para que no sintieran tanto esa ausencia de la madre, ¿no? Y con el tiempo, Anelie llega un momento de que está aquí tan recargada de trabajo, o no sé, que no llega a llamar a las niñas tanto. Pero dice que tú la tienes bloqueada. Por eso la bloqueé. Por eso la bloqueé. O sea, no hay forma de que ella se pueda comunicar con sus pequeñas tampoco. Sí, exactamente. ¡Suscríbete al canal!